El Festival de Música Andina, Mono Núñez, es un certamen anualmente organizado en el municipio de Ginebra. Por 42ª versión, el festival continúa apoyando a los aspirantes en distintas facetas musicales. 42 años ininterrumpidos, protegiendo y defendiendo lo nuestro, nuestra cultura, nuestras raíces, la música verdaderamente patria. El concierto de lanzamiento contó con la participación de tres reconocidas agrupaciones de la música andina a nivel nacional, donde se logró apreciar el talento de artistas como Roberto Gómez, Guillermo Ortega y los de Zaguán, y el dueto Renaceres. Es un festival que lo catapulta a uno, es un festival que, digamos, le da un nombre muy grande para la trayectoria que uno pueda aspirar. Jairo Cardona, Marisabel Tolosa, María Mondragón, Alberto Puentes e Ignacio Antonio Ríos son quienes conforman el jurado calificador y quienes seleccionaron los 28 participantes. 70 agrupaciones en términos generales presentaron propuestas, de ellos se seleccionaron 28, 14 en la modalidad instrumental y 14 en la modalidad vocal. Dentro de esas modalidades instrumentales y vocales, pues hay solistas, hay agrupaciones, hay tribos, hay duetos, en fin, ahí están todas las modalidades que se contemplan para el concurso. El 26 de mayo la invitación es para que los colombianos puedan disfrutar de aires y tonadas totalmente andinas.